Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues la verdad, yo muy feliz porque de verdad hoy tengo el placer de entrevistar a una hermosa, talentosísima, súper actriz y amiga queridísima Maite Perroni. Maite, ¿cómo estás? Cris, amigo, bien. Va a ser más que entrevista a chisme. Ya sé, una plática. Exacto. Oye, no, la verdad es que estoy súper contento de estarte aquí entrevistando. Cuando me hablaron y me dijeron, oye, entrevistas a Maite, dije, bueno, por supuesto, ¿no? Y pues la verdad es que estoy muy padre, primero por todo lo que está pasando contigo, Maite. La verdad es que Maite está, novelas, series, estás haciendo de todo, Maite, música, la verdad es que es impresionante lo que has estado haciendo con tu carrera y de verdad es un orgullo para mí y creo que para todas las personas que han crecido contigo el ver tantas cosas que has logrado. Y ahorita verte en una película de animación, ¿no? Que no es la primera vez que le prestas tu voz a una película de animación, pero esta en especial creo que tiene, pues muchos huevos. Muchos huevos. Muchos huevos. Cuéntame un poco del personaje, ¿cómo ves a tu personaje? Muchas gracias, Cris. Pues la verdad es que sí, es un personaje muy bonito, se llama Dee, es una gallinita enamorada. Eso del amor se le da. A la gallina. A la gallina, ¿no? Y la verdad es que es algo muy bonito porque es un personaje incondicional, es una, pues, gallina dispuesta a demostrar ese amor, no tiene el miedo a saberse enamorada ni tampoco hacerle sentir a Toto que lo está y entonces es una buena compañera, una buena amiga y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esa historia, esa parte romántica que le da este toque especial a un gallo con muchos huevos, pero que también está envuelta de mucho sentido del humor, de historias, de mensajes positivos. Es un proyecto muy bonito porque es un proyecto familiar en donde todo se la van a pasar bien porque tiene textos tan inteligentes que son muy blancos para los niños, pero también que tienen un sentido para los adultos que lo hacen divertido. Entonces, creo que vale la pena. Y la verdad es un proyecto muy bonito y como proyecto mexicano es algo que da orgullo porque es un proyecto hecho de muy buena calidad y eso nos hace sentir bien porque, es decir, bueno, en México también se hacen cosas de animación de primer nivel que no le piden nada absolutamente a nadie. Entonces, ojalá que le guste a la gente. Oye, ¿tú por qué piensas que a Adi le gusta tanto a Toto? ¿Qué piensas que es lo que le llama la atención de este gallito rebelde? Eso para empezar, ¿no? Que bueno, siempre tiene un poco de encanto esto de la rebeldía, pero también es que, bueno, Toto no era como la persona, o bueno, mejor dicho, el gallo indicado para entrar a una pelea de gallos, pero toda esta preparación que va teniendo y toda esta superación que va teniendo, pues es algo que se admira siempre y cuando te enamoras necesitas admirar a esa otra persona. Entonces, en este caso, este proceso del gallo es interesante porque es el que nos da el ejemplo del por qué es importante defender nuestros sueños y por qué es importante que tengamos metas y eso también es aspiracional y pues a Adi eso le parece interesante, pero dentro de todo es también un apoyo siempre para él. Oye, Maite, y la onda de prestarle tu voz a los personajes, que creo que es algo como súper especial. Si llevas como una selección, o sea, si buscas como que sean personajes que den algo, o sea, que estén dejando un mensaje, ¿qué es lo que buscas cada vez que te buscan y te dicen, oye, nos gustaría que le pusieras la voz a tal personaje? Afortunadamente, cuando son películas de animación, son películas que van dirigidas a un público tan noble como los niños. Y es necesario que tenga un mensaje positivo y es necesario que todo el contexto sea bien dirigido para que los niños puedan también crecer con un aprendizaje y puedan irse con un sentimiento de amor o de algo especial dentro de la historia que acaban de ver. Y creo que eso es algo que también me ha gustado mucho del poder hacer animaciones porque es acercarme a los niños, que son los seres más especiales, los más auténticos y los más reales del mundo. Entonces, poder darles un poquito a través de una animación o de un personaje como Dee es algo especial porque es estar cerca, pero también llevándoles al final todo un proyecto que les quiere decir algo, que les va a dejar un mensaje para que crezcan y para que sigan superándose y para que tengan sueños y para que vean que en la vida se pueden lograr las cosas que uno quiere. Oye, por ejemplo, en este filme a Dee le metiste, obviamente debe tener algo de ti de pronto de tu personalidad, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando vi la película en la que hacías esta adita de los dientes, tenía esta cosa de que era super rápida, ¿no? Y que todo el mundo estaba desesperada y hablando. Y de pronto es un poco algo que tiene de tu personalidad, amiga. Entonces, en esta película, Dee también tiene algo que tú digas, bueno, esto es como alguna parte de Maite. Bueno, yo creo que, yo creo que, bueno, Dee, dentro de toda esta parte ingenua que se puede ver en su imagen, es coqueta y tiene esta parte en donde tiene carácter también. Y hay una escena que me gusta mucho porque de repente van a un lugar de noche y aparece una espectacular figura que se llama Chiquis, que es representada por Ninel Conde. Y bueno, ya sabes que representa, claro, claro, y que representa, bueno, a esta mujer espectacular que en su caso, pues era un pavo real hermoso, divino, blanco, perfecto. Y a Dee le dan unos celos terribles y entonces no quiere que Toto la vea, pero pues a Toto sí le gusta porque pues lo que ve está bonito. Entonces, creo que me puedo identificar también en esa parte en donde como mujeres, pues cuando te enamoras, pues también tienes toda esa vulnerabilidad y toda esa parte en donde, bueno, pues quieres que tu amor sea tu amor y nada más, ¿no? Oye, y a ver, y ya para cerrar ahora sí que esta entrevista, ¿qué le dirías al público que no ha visto, a lo mejor nunca ha visto una película de Huevo Cartoons y cuál crees que es el mensaje principal y el por qué tienen que ir al cine a asistir, aparte de una gran animación y aparte de que hay un gran elenco en las voces y obviamente estás, ¿no? Pero después de eso, ¿qué piensas que es el mensaje como más importante que está dando? El mensaje más importante que está dando es el de lograr tus sueños y el de poder tener una meta en la vida y que aunque a veces parezca que no es lo indicado para ti, o mejor dicho, que aunque parezca que tú no eres apto para lograr algo, lo más lindo de todo es darte cuenta que si te esfuerzas, que si lo trabajas y que le dedicas el tiempo, aunque digan que no eres apto, lo vas a lograr. Es como el, aunque te digan que no puedes, vas a poder. Y eso creo que es algo muy bonito y muy especial porque en este momento en la sociedad también necesitamos valorar eso. Pasan tantas cosas en el mundo real y suceden tantas cosas que de pronto salen como de control y que sorprende que el mundo esté girando de la manera en la que gira. Que creo que sí es muy bueno recordar eso, recordar que en nuestras manos está el cómo querer llevar nuestra vida y el cómo determinar el futuro que vamos a tener y defenderlo y luchar, aunque nos digan, no, tú no puedes hacer esto, no puedo, pues sí, y me voy a esforzar y lo voy a lograr y al final cumplir un sueño. Pues qué padre, pues ya lo saben amigos, tienen que ir a ver esta película de un gallo con muchos huevos, con la hermosa voz de Maite. Maite, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias Cris, muchas gracias. Y además que me hayan dado la oportunidad de hacer esta entrevista también, les mando un beso a toda la gente y no se pierdan esta película, un gallo con muchos huevos.